Bolivia contraatacó el lunes a la demanda de Chile de igualdad de derechos sobre el Silala, un pequeño río transfronterizo, y calificó de hipotético el caso presentado por Santiago ante el máximo tribunal de la ONU. El objeto de la demanda chilena es principalmente de naturaleza hipotética. En efecto, Chile no discute que Bolivia nunca, subrayo nunca, haya tomado la más mínima medida que pueda haber bloqueado, obstaculizado o impedido de cualquier forma el flujo de las aguas del río Silala en territorio chileno. Chile llevó en 2016 a Bolivia a la Corte Internacional de Justicia, pidiendo a sus jueces que declaren el Silala como curso de agua internacional y le otorguen igualdad de derechos en el uso de sus aguas. La demanda fue presentada en medio de otro diferendo entre ambos países en la Corte Internacional, en el que La Paz pidió obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar. La Corte de la Haya rechazó en 2018 los argumentos de La Paz y argumentó que Chile no estaba legalmente obligado a negociar una salida al mar con Bolivia. El Silala, que fluye a lo largo de unos ocho kilómetros, toma el agua de manantiales y luego la desvía a una zona de recepción en Chile, según mostraron las imágenes presentadas en la audiencia. Chile y Bolivia llevan décadas enfrentados por demandas sobre el estatus de aguas fluviales y marítimas, y sus relaciones diplomáticas están rotas desde 1978, cuando fracasó el último intento de negociar un acceso al Pacífico para Bolivia. Las audiencias continuarán esta semana, pero la decisión final podría tardar meses o incluso años.